Esto es El Espejo de Vivian y Francesca, un podcast donde se habla, se escucha y se sueña fotografía. Nuevo episodio de El Espejo de Vivian y Francesca con Inma Barrio, con Lirecha Zarra y hoy tenemos con nosotras a la gran Isabel Muñoz. Bienvenida al Espejo de Vivian y Francesca, Isabel. Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantadas de tenerte aquí con nosotras en un día tan especial además como el 8 de marzo y bueno, Isabel no necesita prácticamente presentación, pero bueno, ella es de Barcelona y ha nacido barcelonesa, iba a decir, no sé si existe esa palabra. Da igual, pero la entendemos. Si no, me la invento. Llámalo, lo que quieras. Nací en Barcelona, soy catalana. Catalana, pero te fuiste ya jovencita a Madrid, con 18 años creo y ya te instalaste en Madrid. Tienes un montón de premios y reconocimientos que no voy a leer aquí todos, pero bueno, por citar dos, es Premio Nacional de Fotografía en 2016 y acaba de ingresar, creo que además mañana o pasado, no, el lunes creo que hace un año que ingresaste en la Real Academia de las Bellas Artes, eres la sexta mujer, la primera fotógrafa, que como digo yo, ya era hora, Isabel, que hubiera más mujeres en una institución como la Real Academia de las Bellas Artes y ya era hora de que hubiese una fotógrafa, porque además de costarnos a veces entrar en esas esferas por ser mujeres, también a la fotografía a veces todavía le cuesta un poco ponerse, a mí me da esa sensación, al nivel del resto de las artes, ¿no? Bueno, la verdad es que yo creo que cada vez cuesta menos de alguna manera, porque hoy en día la fotografía además es que se nutre de todas las artes, o sea que es un arte más, ¿no? Una forma de poder crear a través de la pintura, a través del vídeo, ¿sabes? O sea que yo creo que cada vez habrá menos diferenciación de alguna manera, ¿no? Y bueno, estamos dentro de la sección de ciencias de la información y la verdad es que yo creo que la fotografía también es eso, como el cine y como tantas, como lo que hacéis vosotras. Además lo bonito de la fotografía es que puedes llegar a ella de muchas maneras, ¿no? Hay gente que desde la pintura o como decimos desde el cine o desde la escultura o desde cualquier otro tipo de género, incluso cuando tuvimos a Geo, que él vino desde el mundo del graffiti, que parece que no tiene nada que ver, entonces eso es lo bonito de la fotografía. Lo importante es ir empezando ya y entrar. Eso es. Y sobre todo mucha pasión, mucho amor para poder transmitir, porque es verdad que la fotografía transmite sentimientos y como no estén ahí los sentimientos, eso pues para mí no funciona. Además hay algo a veces, ¿verdad? Que ves fotos y ves a la persona que ha hecho la foto y enseguida notas, ¿no? Hay algo que no se sabe explicar, pero que no te cuadra. Notas de sí, ha hecho eso, pero no le ves como a la persona ahí, ¿no? Hay una cosa que a veces nosotras hablamos que no sabemos qué palabra decir o cómo ponerle el término, ¿no? Pero hay algo que no te fluye, que te chirría y eso también yo creo que es a base de hacer mucho también el ojo y de ver, ¿no? Pero sí que es verdad que si no hay algo ahí atrás. Nosotros debemos hablar mucho de sensibilidad, que yo creo que es una expresión que engloba tanto a la persona creadora como a la persona que ve también una obra de arte, ¿no? Y qué bonito es a veces esa sensación cuando tú ves una fotografía o, por ejemplo, a ti que te gusta tanto la danza, ¿no? Cuando ves un espectáculo de danza, sentir esa conexión especial que no sabes explicarla bien, pero es cuando dices, esto sí que funciona, ¿no? Supongo que a ti también te pasará con las fotografías, ¿no? Yo creo que es eso, es sensibilidad, también es duende y sobre todo, fíjate, mucho respeto. Y yo creo que el otro capta ese respeto, ¿sabes? Porque para mí en el amor, o sea, el respeto es realmente importante, más que importante, necesario. Hoy que es 8 de marzo y estamos emitiendo este programa, también queríamos tocar un poco al principio el tema de la mujer, de la mujer en fotografía y, por ejemplo, en tu caso que llevas ya tanto tiempo en fotografía, quería saber si tú has tenido alguna vez esa sensación que tienen muchas mujeres, que hemos tenido muchas mujeres de tener que demostrar más que el resto para, o como justificarte, ¿no? Para decir, bueno, yo estoy aquí, pero estoy porque me lo merezco, ¿no? Bueno, es que claro, es un tema como muy amplio y muy complicado. Lo de merezco o no merezco, yo, ¿sabes lo que te quiero decir? Otra cosa son los derechos y la igualdad de los derechos, ¿sabes? Realmente nosotros ahora en España el tema no está como en mi época, o sea, yo vengo de una generación en que no había igualdad de derechos en muchas de las comunidades y que realmente cuando nos comparamos desgraciadamente con países en los que hemos estado y en los que hemos trabajado, te das cuenta como por un lado falta mucho todavía por conseguir cada vez, pero realmente somos unas privilegiadas de haber nacido donde hemos nacido, en el país que hemos nacido, pero que hay que seguir luchando también. No hay que bajar la guardia nunca, tú además sabes muy bien que somos, eres consciente de que somos privilegiadas porque tú has visitado países donde la situación de la mujer es muy distinta a la que vivimos aquí, ¿no, Isabel? Pero eso no quiere decir, yo creo que además la mujer es luchadora ya de por genéticamente de alguna manera y hay que seguir luchando porque todavía hay muchas cosas por las que luchar. Sí, porque además los derechos cuesta mucho adquirirlos y cuesta muy poco perderlos. No, luego hay otra cosa dentro de los derechos en general, que hay derechos que como nacemos con ellos de alguna manera, cuando naces con algo que te lo dan y a lo mejor pues tampoco te ha costado conseguir, no eres capaz de valorar lo que son esos derechos, ¿sabes? Pero bueno. Y tú en fotografía, Isabel, ya centrándonos más en ti y en tu carrera, ¿cómo ves ahora mismo? ¿Cómo está el panorama de la fotografía para las mujeres, sobre todo en España? Bueno, yo creo que la fotografía en general. Yo ya no te digo en España y además fíjate tú que me gustaría más hablar en general porque hoy en día realmente en este ámbito ya no tenemos que separar mujer, hombre. es la fotografía en general en España y hoy en día en el mundo entero. Ha cambiado mucho, tiene una parte fascinante como todo en la vida, una parte con muchísima luz y una parte dura y con mucha oscuridad porque realmente hay una parte de la fotografía, la fotografía como profesión que cada vez es más complicado. O sea, la desaparición del papel, el tema de que hoy en día con un móvil pues te puedes hacer productos y haces así en un, ¿sabes? Y te borra, o sea que yo creo que dentro de la fotografía hay muchas de las salidas que antes teníamos los fotógrafos que ahora son complicadas. Por otro lado, se han abierto otras posibilidades, ¿no? O sea, ya esa fotografía pues es más complicada, es más la fotografía de autor, ya entra la fotografía en museos, ya entra la fotografía en galerías y entonces sí que tienen otras salidas, ¿no? O sea que tiene... Sí, es complicada la situación en general para todas y para todos es lo que estás también subrayando tú. Yo hay una cosa en este tema de la igualdad y bueno, de la situación de la mujer, no solo en fotografía, también extrapolando un poco a la sociedad con la que yo suelo tener personalmente una relación un poco complicada que es el tema de los cupos. Entiendo que es necesario para poder visibilizar cierto el trabajo y la presencia de la mujer en ciertos ámbitos, pero a mí a veces, yo lo digo por experiencia personal, siempre me ha dado mucha rabia, por ejemplo, el saber que me ofrecían estar en un sitio por el hecho de ser mujer, o sea, porque había que cumplir el cupo de que tenía que haber X mujeres, ¿no? Y yo siempre digo, ojo, yo quiero estar por lo que yo hago como persona o como escritora, como creadora, no porque tiene que haber siete mujeres y hace falta una más, ¿no? O sea, yo entiendo la necesidad, pero también a veces hay esa otra cara de la moneda, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, reconozco que hubo un momento que sí que hubo que poner un cupo, porque si no, no hubiéramos entrado nunca. Pero creo que hoy por hoy en España, yo creo que hay mujeres muy válidas y no hay más que verlo en todos los ámbitos como para no necesitar estar allí por un cupo. Vamos a estar allí porque lo valemos, de verdad. Y es que es así que hubo momentos... Y luego también se nos olvida que también tenemos el derecho a equivocarnos, ¿no? O sea, quiero decir... Eso desde luego, pero para mí la memoria es muy importante y no nos tenemos que olvidar de aquellas personas que lucharon para que nosotros estemos donde estamos. Eso es muy importante. Estoy de acuerdo con vosotros. A mí me molesta, fíjate tú, y creo que hoy por hoy en España no hace falta. Sí que haría falta en otros países otra vez, que sigo luchando por ellos y por esas mujeres, ¿sabes? Que bueno, pero vamos. Yo hace poco, además, escuchaba hablar en una charla a una feminista, creo que era estadounidense, que decía que ella también tenía cierta relación un poco complicada con el tema de los cupos y ella decía que para ella lo esencial era que todo el mundo tuviese las mismas oportunidades, que al final la igualdad estaba en eso, ¿no? Tener las mismas oportunidades y que se te juzgue por lo que tú haces y no por lo que tú eres, si eres hombre, mujer o no binario o lo que sea, ¿no? Y que realmente la lucha estaba ahí y que eso era lo realmente difícil y por lo que había que pelear, que los cupos eran un poco como una transición, ¿no? Pero que no había que quedarse en eso porque en eso te quedas un poco en la foto. No, lo que pasa es que sí que hay que seguir luchando por esos cupos precisamente en los países y en las comunidades donde eso no existe porque no lo tenemos tan lejos. Yo quería hablar ahora del trabajo en el que estás inmersa porque yo veía el otro día una cosa que ponías en Instagram que era un pequeño, una entrevista que te hacían a cuenta de la piel y la tierra que es la expo que tienes en la Galería Blanca Berlín, que es un adelanto de una exposición que tendrás en octubre, si no me equivoco, en el Museo Antropológico de Madrid. A mí me parece una expo maravillosa porque además es una expo que yo creo que Isabel explica muy bien lo que tú eres y una obsesión que tú tienes por encima a veces de lo que se dice de la estética y tal, que son los orígenes del ser humano. Tú eres una fotógrafa, tú eres una autora obsesionada, permíteme la expresión, con encontrar esos orígenes, ¿no? Cuéntanos un poco. Eso es así, además. Ya ha estado presente desde que hacía fotos sin cámara, desde muy pequeña, ¿no? Pero en este caso, porque yo creo en el destino, ¿no? Luego lo tienes que seguir, a veces con valentía, pero en este caso fue el destino. Yo estaba intentando entrar en una de las cuevas precisamente buscando esos orígenes, era todo el tema del paleolítico en Francia y François Cheval, que me ha comisariado muchas exposiciones y tal y que además es antropólogo, me dijo Isabel, acaba de aparecer una civilización totalmente nueva, el primer templo de la humanidad. Y entonces dije yo, eso lo quiero hacer, pero ya sabéis que no puedo decir ahora lo hago y tal, pero necesitas, bueno, muchas cosas y entre ellas los permisos. Pero da la casualidad que cambian el embajador, el embajador de España en Turquía, Javier Ergueta, con el que yo ya había trabajado en el Congo con las mujeres utilizadas como arma de guerra y que es una persona muy culta y que siempre nos apoya a todos los fotógrafos, a Gervasio, a bueno. Y entonces cuando le nombran con el Museo Pera planean hacer una exposición y querían hacer una exposición de los trabajos porque la verdad es que desde el año 92 he estado trabajando en ese país maravilloso, con una gente maravillosa. Y entonces yo les digo, no, yo lo que quiero hacer es Gobekli Tepe porque en ese momento solo se conocía Gobekli Tepe. Bueno, para haceros la historia corta, gracias a ellos, conseguí los permisos y, claro, yo no soy ni fotógrafa de arquitectura ni, digo, de arquitectura, de arqueología, ya ni soy arqueóloga. Y, claro, yo no quería hacer eso, pero, claro, pensé, digo, ¿cómo haces para convencer a un científico frío de Turquía que yo lo que no quiero hacer es esto? Y unas semanas antes planeé, digo, bueno, los caballos para ellos son tan importantes como para nuestra cultura. Y acababa de hacer un trabajo sobre los caballos españoles y dije, voy a imprimir un caballo español y como quería hacer una parte del trabajo impreso en tierra, en la tierra turca, porque nosotros cuando nos vamos, nos vamos. Pero nuestra vida queda en la tierra y tal, y entonces conseguimos hacer un caballo y cuando bajo a Sanliurfa, porque ahora luego os contaré dónde está esta civilización, y por la mañana voy a trabajar y, claro, no me como una rosca porque no te dejan más que de aquí y tal. Dios mío, como no consiga esta noche hablar con el profesor Karul y tuve la suerte de que le presento el caballo, le presento el catálogo y me miró y me dijo, ¿qué quieres? Y entonces me di cuenta que de la misma forma que Ned Mikarul es capaz, porque es el jefe de, son más de 200 kilómetros por ahora, y de saber cuando veo una piedra colocada de una forma o de otra lo que hay debajo, como un buen comisario es capaz de ver lo que tenemos en el corazón, y me permitió, claro, acercarme de una forma, sabes, tocar las piedras. Quise hacer el trabajo de noche, ahora os contaré por qué, pero antes os voy a situar. Esta civilización existió 9.600 años antes de, digo, antes de Cristo, pero ahora se dice antes de la era común, porque, bueno, es como lo llaman los arqueólogos. Y en mi generación era antes de Cristo, ahora es antes de la era común, me da igual, pero vamos, 9.600 años, más los 2.023, que son 11.000 años. No se sabe por qué duró como 3.000 años y luego ellos lo cubrieron. Está en la zona que antes se llamaba Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, y como a 40 kilómetros de la frontera siria, como más. Y la ciudad, es una ciudad por la que han pasado muchas civilizaciones, es la ciudad de Sanliurfa. Entonces son como 200 kilómetros a la redonda, y para que os hagáis una idea, por ejemplo, el templo, que ahora también lo llaman espacio multifuncional, con un sentimiento espiritual, que es un tema. Para mí, claro, pero bueno, eso es como lo llaman, para mí un sentimiento es eso, y siguen siendo esto, pero bueno, da igual. Y entonces es muy curioso porque el primer templo, que es este, Gobekli Tepe, solo se han descubierto por ahora los cuatro templos, y hay 16 más por ahora. Hay para más de 150 años de excavaciones. Luego está, bueno, hay otras, está Carajantepe, Saibur, claro, al haber quedado enterrado por ellos, está todo, está intacto, y nos han dejado como un libro. Y lo que es muy importante, sobre todo, por las ideas preconcebidas que se tenían, siempre se pensó que el neolítico empieza cuando el homo sapiens deja de ser cazador-recolector y empieza a reconocer la propiedad privada, domestican el trigo, domestican los animales, crean las primeras ciudades, bueno, ciudades o núcleos, me da igual. Y asentamientos. Asentamientos, y después viene el templo. En este caso, primero, este es un único templo, o sea, que es muy anterior, son como 400 años, que bueno, que para la humanidad es muy poco, pero para nosotros es bastante, 400 años antes de lo que es el primer asentamiento, donde sí que vivía gente. Entonces, imaginaros cómo se construyeron esos espacios con pilares que sostenían las techumbres, pilares todos esculpidos de una pieza en piedra, cuando no existía el metal, cuando era todo hecho con piedra y con sílex, porque ahí también hubo unos volcanes, tenían un sílex magnífico. Entonces, se reunían del mundo entero, no se sabe por qué, por la energía, por la riqueza de pastos, no lo sé. Y se dedicaban a construir algo para, llámalo lo que quieras, desde luego lo que sí que está claro es que allí están representados todos animales depredadores, que además tienen relación con las constelaciones que ellos podían ver, curiosísimo. Las figuras humanas son todas antropomorfas, o sea, que no se retrataban ellos, o sea, era una figura que debía de ser como un interlocutor con lo que no se veía, porque yo creo que además esa es otra de mis búsquedas, ¿no? Cuando empieza el ser humano a tener esa necesidad para conectar con los sueños, para conectar con lo que no tocas, que eso también es una forma de evolucionar de alguna manera. La espiritualidad. Claro, la espiritualidad. Y en este caso, es curioso porque no hay ningún enterramiento humano. Ellos normalmente comían ciervos, que tampoco están representados. Ay, qué curioso. No están representados lo que veían en el cielo y aquellos animales que eran depredadores. Pero bueno, que es fascinante. Es que antes de escucharte ahora hablar de eso, me llamaba mucho la atención el hecho de que, claro, yo tenía una imagen de ti, pues eso, tus fotografías de partes del cuerpo también, aparte de tus trabajos de zonas conflictivas y de temas como la esclavitud. Pero tenía esa imagen de ti, decía, me costaba imaginarte, Isabel, fotografiando piedras y fotografiando restos de un templo. Pero oyéndote hablar de ello y de cómo esa idea que a mí me parece tan bonita, que morimos y bueno, ya puede que haya o no haya nada, eso ya es cosa de cada uno. Pero cómo nuestro ADN permanece en la Tierra. Y oyéndote hablar de ese templo, de todo lo que allí hay, sí que veo esa corporeidad o esa calidez que yo no podía imaginarme en las piedras y en unos restos arqueológicos. Y cómo a ti, por ejemplo, te podía interesar de repente un tema como ese, dejando un poco de lado el tema de los orígenes. ¿Cómo te planteas tú, Isabel, de repente pasar a fotografiar piedras? Que es lo que me preguntaba yo. Bueno, yo aprendo, pero aprendo porque, claro, y aprendes muchísimas cosas. Por ejemplo, haciendo este trabajo me he dado cuenta que las piedras están vivas y que cuando las puedes acariciar, cuando esa piedra hasta se convierte en piel de alguna manera y muchas veces yo lo he sentido, la misma piel se convierte en piedra. Pero en este caso, estas piedras, y bueno, cuando te das cuenta, es algo que, claro, es curioso porque cuando Juan Luis Arzuaga fue la primera persona que me hizo de alguna manera ver esas piedras de otra forma porque me dijo, mira Isabel, lo primero que el Homo Sapiens adoró fue la naturaleza. Y claro, las piedras son parte de esa naturaleza y pensamos que no están vivas, pues están vivas. Y yo por la noche me paseaba, que es curioso, porque además no quería, claro, ¿cómo vas a contar esa historia al principio? Entonces lo que yo pretendía de alguna manera es estar lo más cerca de ellos, no con luz artificial, porque quería acercarme por la noche, que era cuando normalmente ellos utilizaban esos espacios con la misma luz que ellos utilizaban para ver lo que ellos veían y poder transmitir esas emociones al espectador de alguna manera. Y entonces te acercabas a ellos, hablabas con ellos y te ponías al lado de las piedras y te dabas cuenta de alguna manera que esas piedras te hablaban y lo que deseabas de alguna manera era que eso que te transmitían esas piedras, que fueras tú capaz de contarlo. Entonces ha sido como, de alguna manera había algo mágico en eso. Por otro lado, claro, a nivel técnico te planteas, bueno, porque yo ya no tengo suficiente con una imagen fija, ¿cómo hago para dar movimiento a unas piedras? Claro, lo estamos hablando así, pero es que no son piedras. O sea, son esos tótems, ¿sabes? Cargados de toda esa energía, ¿sabes? Y entonces, claro, hacerlo con respeto y sin invadir, de repente, pues, dije, bueno, pues como tenían conocimiento de, pues eso, de la naturaleza, claro, porque vivían con la naturaleza, su vida era la naturaleza, pues lo que hice fue, bueno, pues a través de los reflejos del agua, de las tormentas. Entonces, así conseguí dar movimiento a esas piedras que nos llevan hablando mucho tiempo. Y me preguntaba también el por qué ahora han decidido, después de 12.000 años, 11.000 o 12.000 años, de estar enterradas y guardadas, que era el momento de salir. Si hubieran salido antes no hubiera quedado nada, ¿sabes? Estarían todos los museos y olvídate, ¿no? Pero sí que ha sido, por eso me considero una privilegiada de que Nekni Karun me permitiera trabajar de noche. Otra grande también que hizo un trabajo de piedras ha sido Graciela Iturbide, de los últimos trabajos. Sí, sí. Pues era maravilloso el trabajo de Graciela. Ella es maravillosa. Es todo lo que nos cuesta. Hace muchos años contando. No conozco el último trabajo de sus piedras, pero me imagino que estaremos muy cerca. Es que estáis muy en la onda, ¿eh? Preparándonos nosotras así la entrevista y demás, porque claro, este es el podcast oficial, pero Leire y yo tenemos nuestros mini podcast de Leire, he encontrado no sé qué, te paso el vídeo de tal y cual. Y de repente ir descubriendo esos pequeños referentes que todos tenemos, ¿no? Y pues tú también hablas de Tinamodoti o así, ¿no? Y sí que se ve. Y ahora hablando de las piedras, digo, Leire es el de Graciela Iturbide. Y además al final todo queda porque, como digo, hoy que es día 8 de marzo, estamos en plena feria de arco y tú estás preparando ahora mismo una especie de tótems, leí yo el otro día, que no sé si es por influencia de todo este trabajo que estás haciendo con el templo, con el templo, perdón. Pero explícanos un poco, porque me parece una idea muy interesante que de repente tú simbolices parte de tu creatividad en un tótem. Mira, estoy haciendo dos proyectos. Os voy a empezar con, porque además los dos son para arco. Uno es con la casa de Velázquez, que, bueno, que sabéis que está en Madrid, que depende del gobierno francés, es que además ahora la directora de la parte artística es Claude Boussac, que sabéis que era la directora de Foto España. Y este año me hicieron madrina, que me hizo muchísima ilusión. Es una maravilla este proyecto. Os lo digo porque las becas son magníficas para aquella persona que quiera aplicar a esas becas. Y, bueno, durante arco hacen un día de puertas abiertas. Y entonces he hecho tres tótems con el principio recto verso de dos metros y medio, creando, porque a mí lo que me gustaría de alguna manera, como yo sí que creo que son tótems, y todos conocemos lo que es el tótem, aquella persona que pueda tener ese tótem cerca tenga también la energía que te dan esos tótems. Entonces, bueno, ese día de puertas abiertas habrán tres tótems fuera en el exterior. Pero hay un proyecto que me hace mucha ilusión, que es al que tú te refieres, y es que el corte inglés lleva desde los años 60 dedicando 15 días, justo coincidiendo con arco, en febrero, al arte. Bueno, han pasado, pues bueno, desde el Grupo Paso, el año pasado estuvo Antonio López, y he tenido la suerte de que me propusieran este proyecto de este año, la primera vez que se lo proponían a una mujer y la primera vez que lo hacían con fotografía. Estoy disfrutando muchísimo porque, por un lado, estamos preparando unas piezas para el stand de arco que van a ser dos tótems, que serán como, es una forma de jugar, como unas cajas de luz que luego tienen por delante la tierra, porque tengo, me gustaría, de alguna manera, que su ADN esté allí, con la tierra turca, y hacer un holograma con una serie de imágenes, porque te cuestionas muchas veces, acabamos de hablar, lo de ser, estar, no ser, el arte, qué es lo que está y lo que no está. Entonces, por ese lado, esto y luego, para los escaparates de Preciados y para los escaparates de Serrano, que me permite investigar sobre, bueno, pues nuevas formas de contar, de crear como objetos utilizando las nuevas tecnologías. Yo soy una persona que necesito salir de mi forma, de mi zona de confort para seguir creando esas nuevas formas de contar. Tú lo pasas muy bien investigando, ¿no, Isabel? Aunque se sufra en el proceso... Eso, olvidémonos, porque además una de las cosas buenas de la memoria es que normalmente se olvida aparte de lo malo y te quedas con lo bueno. Es verdad. Hay que olvidarnos, porque yo creo que en todo proceso vital, de la misma forma que hay un momento de sufrimiento, pero también yo creo que las endorfinas y la ilusión y luego... Fíjate, tú me dijiste una cosa uno de los arqueólogos, ¿no? Porque uno de los días, bueno, pues yo pisé y veía que eso estaba un poco hueco y a la mañana siguiente vi cómo sacaban un jabalí espectacular para el museo. Y entonces le pregunté al arqueólogo, le dije, bueno, vosotros, claro, es como quien se encuentra un tesoro. Dice, sí, pero realmente lo que nos mueve a los arqueólogos es que lo que hacemos, lo hacemos para la sociedad. Y allí, fíjate, me comprendí cómo me sentí muy cerca de ellos. Digo, porque es lo mismo que hacemos los fotógrafos, las personas que comunican, ¿no? Y, bueno, la verdad es que estoy con mucha ilusión de ese proyecto. Va a ser algo totalmente nuevo, mezclando lo que es, pues eso, la fotografía, el misticismo, las nuevas tecnologías, ¿sabes? Por otro lado, fíjate, piensas de alguna manera, claro. Es que le das... Yo que soy una obsesa, como decíais bien, lo pensaba, ¿no? Yo, fíjate, esos lugares, ¿no? De donde la comunidad se reúne, ¿no? Esas especies de templos que, bueno, unas veces tienen un esto espiritual, otras veces un sentido social, ¿no? Pero es que hoy en día los templos del siglo XXI son, por un lado, los estadios y, por otro lado, los centros comerciales. Y la verdad es que estoy disfrutando mucho con ese proyecto, ¿sí? Hablamos... Bueno, invitamos a todo el mundo que se acerque a Arco para ver el trabajo de Isabel y de todos los creadores y artistas que allí van a estar representados. Hablábamos, Isabel, de tu obsesión, de tus intereses en los orígenes de la humanidad, del ser humano, de la cultura. Pero a nosotras nos interesan también los orígenes de Isabel Muñoz. Yo he leído por ahí que te compraste tu primera cámara con 13 años con tu propio dinero que habías ahorrado porque casi todo el mundo dice no, me he regalado mi padre o me he regalado mi madre o lo que sea, pero no, Isabel... O la de la comunión, que es otro clásico. En esa caemos todos. Y te compraste tu primera cámara pero luego, además, en tu familia descubriste bastante años después que tú tenías un tatarabuelo ruso. A mí esa historia me parece fascinante, Isabel. Es una historia preciosa, romántica. Tiene la historia romántica porque fue romántica la relación y luego porque tiene la idea del romanticismo, de descubrir que también hacía fotos, que era el principio de la fotografía y que utilizaba, es curioso, las mismas técnicas que utilizo yo. Muchas veces pienso en él, pero muchísimas. Y bueno, tengo ese baulito que todavía no he abierto por respeto. Fíjate, cada vez cuando hago un platino digo, me parece que voy a empezar a meter todos esos cristales y ver qué nos quería contar Colossi, ¿no? Pero sí, es una historia muy bonita. Además, es un poco paralela a tu vida personal, ¿no? También que él viene por amor y tú lo mismo, ¿no? No, es así, es así. Claro, es que cuando te pasa eso te hace como un... Es que es verdad, yo no había caído en eso, pero sí. Ah, mira. Es que yo, vamos, le pongo todo. A él le pasó, no, él siguió con ese amor maravilloso hasta que se fue, pero sin embargo el amor por España allí siguió. Claro. Era un hombre... ¿Qué importante es el amor para ti, Isabel? A todos los niveles. Yo creo que para todos nosotros. Yo creo que el ser humano no puede vivir sin amor y sin compartir. Entonces, eso es como un motor para todos, ¿no? También es muy agradable cuando te sientes amado, pero lo más importante es amor, es amar. Y hay muchas formas, ¿no? De amar, de respetar, de muchas cosas. En lo que hablas del amor, del respeto, de la importancia del compartir, me estaba viniendo a la cabeza, no sé por qué de repente, Eduardo Moméñe, que yo sé que tú tienes una relación especial con Eduardo Moméñe. También tengo aquí apuntados otros nombres, pero también Eduardo Moméñe es uno que te da un consejo que a mí me parece que es buenísimo y que es básico para todos los fotógrafos. Isabel, ¿qué te dijo Eduardo que tenías que hacer? La verdad es que me dijo eso. Dice, Isabel, tienes que ver, tienes que ver mucho. Y es verdad, ¿sabes? Luego llega un momento que tienes que verte a ti mismo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque cuando ya te has impregnado de todos los conocimientos, a todos los niveles, porque también puedes ver la música, puedes ver, o sea, que hasta cuando lees, se ve, ¿no? Pero también llega un momento que tienes que decir, oye, ¿ahora? ¿Sabes? Pero sí, la verdad es que le estoy tan agradecida porque aparte que lo admiro muchísimo como profesional, como persona. Estuve el otro día que clausuraba, ha tenido una exposición magnífica en el Círculo de Bellas Artes y recordaba de verdad lo agradecida porque, claro, cuando empiezas y en aquella época más todavía, ¿no? Pues tuvo la valentía de cogerme de ayudante y que te enseñó a cargar la primera Hasselblad o me acuerdo que le... A ver si le conseguimos. O sea, que sí, tiene... Le queremos tener, Isabel. Además es vasco. Por aire tenemos que... No, pero seguro, seguro que que además va a ser una entrevista súper interesante. Es que él es un orador y tiene una historia... Es una costada escucharle. Es una... Además de ser un orador, habla de lo que sabe y sabe mucho. Y se nota cuando alguien habla de lo que sabe y encima le apasiona de lo que habla. Es una persona que no puede vivir sin esa pasión y que realmente es real. Yo te iba a preguntar, Isabel, ¿sigues cumpliendo con el consejo que él te dijo de que tenías que ver mucha fotografía? ¿Sigues viendo mucha fotografía hoy en día? No, lo que ahora... ¿Hoy cómo se entera, Eduardo? No, no, no. Volvemos a primero. Lo que hago es ver la vida y ver el alma de las personas, lo que no se ve y eso lo sigo viendo y fíjate que claro que dentro del trabajo de investigación pues eso muchas veces no te permite estar acariciando una cámara y digo, ay Dios mío, cómo lo he hecho de menos, ¿no? Pero nunca dejamos, yo creo que me imagino, es algo que no he hablado con mis compañeros, ¿no? Pero nunca dejamos de hacer fotos sin cámara, ¿no? Entonces, sí que ese interés por el otro, por las realidades, por además llegar a ser como una obsesión. Yo estoy viendo, o sea, mirando y viendo porque mirar solo no, pero mirar y ver, sí. Y bueno, pues, y encuadrando y sintiendo, ¿no? O sea que... Esa es una... Casi me estás respondiendo a una pregunta que tenía yo en la cabeza porque claro, yo leí que tú te rompiste la espalda y estuviste bastante tiempo sin poder hacer fotos y sabiendo la pasión que tú tienes en la fotografía, la vida que te da la fotografía, el amor que tú tienes por la fotografía. ¿Qué hiciste durante todos esos meses que no podías coger una cámara? Te voy a decir. Me dediqué a lo que muchas veces, pues, a editar muchos trabajos, a veces vas tan rápido y luego sobre todo me dediqué, quería aprender más técnica cinematográfica. Y lo que tengo que decir es que es tremendo, pero claro, me daban tantos painkillers de estos que ahora no me acuerdo de nada, fíjate tú. No joronos. No pasa nada porque me sirvió en ese momento que yo necesitaba, ¿sabes? Y algo se debió de quedar, pero yo no me acuerdo de nada. Qué gracia. Creo que además como no podía estar sentada mucho rato y tal, pues tenía que estar a lo mejor media hora sentada y tal. Y ahora digo, Dios mío, podría saber, pero claro, yo sé que en ese momento ese tiempo se estaba llenando, ¿sabes? Se estaba llenando de ilusión, de ver cuándo podía volver a acariciar esas cámaras y bueno. Además yo tengo la sensación también de que aunque olvidemos cosas, aunque conscientemente por así ser, por decirlo de alguna manera, olvidemos, yo creo que eso realmente queda, igual que hemos dicho que la Tierra, nuestro ADN queda en la Tierra, yo creo que las cosas que vemos, aunque luego de nuestra consciencia desaparezcan, yo creo que quedan dentro y luego de ahí salen muchísimas cosas. Estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa y de hecho yo lo he utilizado mucho, o sea, yo cuando estudiaba que me encantaban las matemáticas, yo cuando había una cosa que no encontraba solución, que luego lo he utilizado, me acostaba y por las mañanas encontraba la solución. Pero en este caso, todo lo que son datos técnicos, ¿sabes? De una cámara y tal, pues todo eso, que si el canal, alfa, que si el canal, no sé cuántos, todo eso, no pasa nada, porque ahora, pues bueno, pues sigo en ello, pero que es curioso cuando me lo has preguntado, me he acordado. A mí, Isabel, hay un, ahora que has dicho del tema de lo del cine y demás, hay un vídeo en tu web que se llama Somos Agua que me parece maravilloso porque, bueno, yo me tengo aquí apuntado que para mí ha sido como una experiencia sensorial e inmersiva porque además creo que engloba muy bien, empiezas a ver y cómo va evolucionando y cómo van entrando, pasas del blanco y negro, se mete el azul y siempre estamos envueltos en el agua, ¿no? Aparecen medusas, hablamos, pues eso, ¿no? De ese primer contacto con el agua, unas manos, mientras suena ese agua suenan unos truenos, aparecen unos peces, también aparece la danza bajo el agua, hay una pareja, incluso aparecen unas, Jesús lo diré, las tapatillas de bailarina y a mí me ha recordado que no sé si conoces a las mujeres, a Engio, ¿conoces? No, cuéntame, cuéntame, porque siempre, a ver, cuenta que va a salir otro trabajo de aquí, es que me recordó viendo el vídeo, yo, bueno, yo las descubrí gracias a este libro que me lo regaló una amiga que somos las dos muy acuáticas, mujeres de los mares de Ana Alemani, para la gente que no nos ve, son las japonesas, ¿no? Las amas, esas, y estas es muy curioso porque, casualidad, antes de que el 8M se instaurara como día de la mujer, ellas ya tenían en ese día como el día en el que ellas hacían el ritual en honor a su dios del mar y ellas es muy bonito porque tienen un dicho que es muy chulo, ¿no? Que a mí me recuerda de otra manera, pero bueno, a la fotografía, ¿no? Que dice, sigue tu respiración y no tus ojos, que a veces es lo que decimos, ¿no? Que hay que ver. Sí, pues fíjate tú que ahora me acabas de enseñar, no sabía que se llaman Ainya porque yo las llamaba Amas. Ainyeo, sí. Claro, Ainyeo, no, pues son las Amas de Japón y con Japón, bueno, pues tú veo, quise fotografiar Japón, que por el hecho de ser mujer no lo conseguí, esperé 25 años y al final lo conseguí. Pero es curioso porque yo seguía pidiendo fotografiar las Amas. Lo que pasa es que no las querían fotografiar con la indumentaria que es como, las quería fotografiar como ellas habían empezado a trabajar. Ellas eran las que traían el sustento a casa con todos los abalones y bajaban en Apnea y bajaban con el Fundoshi que es ese, eso. Y entonces la de tú cuando consigo Japón digo, ¿cómo lo voy a contar? Yo pues quiero una parte de Japón contarla a través de la mitología y había una diosa que era la diosa Materasu que era la diosa de la luz, un poco, si son los mismos principios, ¿sabes? La quería hacer debajo del agua y buscando conocí a Ifutaki, dos recorrinos de Apnea y embajadora del medio ambiente de Japón y realmente lo que me interesó para mí es una ama del siglo XXI, lo que pasa que es tan humilde de alguna manera que dice, no, no, yo nunca me podré acercar. Lo que sí que os digo es que es una mujer que cuando se mete debajo del agua los peces la cogen como uno más y es verdaderamente mágico y por otro lado he encontrado a una persona que lucha por y que tiene mi mismo lenguaje pero cuando me has enseñado lo de las amas y efectivamente no he podido trabajar con ellas porque las que quedan son muy mayores pero a lo mejor algún día me apetece hacer algo y lo que quería hacer era algo más como más no primitivo pero más hacia los orígenes acercar la naturaleza de alguna manera al ser humano porque cuando tú piensas que ese ser humano puede ser tú la relación con lo que estás contando es distinta entonces bueno sí el agua también es un es un elemento que es primigenio que tiene mucho que ver también con los orígenes que nosotros asociamos a los orígenes de ese trabajo del agua que es precioso a mí me llama mucho la atención tú aprendes a bucear para hacer ese trabajo con esa idea de salir de tu espacio de confort hay que aprender a bucear pues Isabel aprende a bucear entonces por ejemplo trabajar debajo del agua yo me imagino incluso allí es un universo casi diferente porque incluso la luz se comporta diferente debajo del agua ¿cómo te enfrentas tú a esa nueva atmósfera? claro yo es que tampoco soy fotógrafa submarina lo que intento es aplicar mis conocimientos de fotografía afuera debajo del agua entonces yo voy con mi cámara y voy con mis flashes a 45 para que no salgan partículas pero realmente es lo que tú quieres contar debajo del agua y a ver yo no soy buza y la verdad es que es complicado sobre todo yo creo que para un fotógrafo que no es buzo y que además ya sabes que entras en un estado de éxtasis o llámalo de trance cuando estás fotografiando claro esos momentos debajo del agua son peligrosos entonces no pasa nada o sea de hecho aún sin saber cómo se hace conseguí llegar a los icebergs y en tres días aprendí a meterme debajo del hielo a menos seis grados y en dos días poder hacer un trabajo pero porque yo creo que cuando tú deseas algo con mucha intensidad al final con paciencia se acaba consiguiendo pero bueno pues es y lo que sí que es fascinante claro cuando es que otra vez cuando no o sea el bucear el volver otra vez como como al vientre materno de alguna manera con esa tranquilidad que el cuerpo empieza a sentir esa ingravidez de alguna manera que parece que estás volando y que te acercas a las montañas y que ves ese pez que te reconoce porque si sigues yendo te reconoce o sea es mágico como luego también estás haciéndolo y dices es que si yo tuviera una cámara porque si yo tuviera una cámara todo no puede ser y cuando estés con la cámara pues porque Dios mío como sabes entonces siempre tienes que ir en este caso con con un o sea con una persona que sepa mucho más que tú en este caso era en muchas de ellas no todas ojalá hubiera podido hacer todo con Jordi Chías que es un magnífico fotógrafo submarino pero bueno y si no con alguien que de verdad sea un buen buzo para en un momento dado agarrar sabes porque claro y Isabel ¿cómo se ve debajo de los glaciares? o sea ¿qué sensación? es que a mí es una cosa que me encantaría hacer pero vamos ¿dónde vivís vosotras? en Bilbao bueno cerquita de Bilbao no pues es fácil porque hombre yo no tuve tiempo de hacerlo pero lo primero que hay que hacer es probar a bucear debajo del hielo en un centro por ejemplo en La Molina lo hacen cerca vuestro por eso os he preguntado ¿no? yo no tuve tiempo de eso y lo que es tremendo es el frío porque por mucho que lleves un traje el frío está allí la cara no esto las manos pero bueno como entras en ese trance mientras estás trabajando no hay problema es fascinante el pensar y el poder ver esos icebergs que claro los tienes que tocar para darte cuenta que es hielo porque es que son como nubes ¿sabes? es curioso porque debajo en la zona donde estuvimos que es el norte de Japón Hokkaido no habían más que pequeños microorganismos claro ¿sabes? y algunas y algunos moluscos que se veían pero no no habían peces pero sí que estaba ahí y la verdad es que es 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 muy mágico ver es una sensación desde luego increíble luego lloras cuando sales del dolor pero esos dos días fueron bueno es un dolor que te puedes permitir sobre todo cuando ya se te ha pasado el frío y lo piensas después yo me estaba acordando Isabel cuando estabas hablando de estas sensaciones de debajo del agua y como verlos y se ver yo de pequeña veía muchos programas a mi padre le gustaban mucho los documentales y me acuerdo que solíamos ver siempre los documentales de Jacques Cousteau que eran yo quería ser oceanógrafa de pequeña fíjate porque estaba fascinada con las inmersiones y con todo eso y siempre me parecía cuando veía a los buzos y así ese movimiento tan rítmico que se da debajo del agua que recuerda mucho a la danza tú eres una gran apasionada de la danza has hecho muchas fotografías que tienen que ver con la danza y me imagino que conocerás a Bárbara Morgan que es una de las grandes fotógrafas que fotografió sobre todo tuve una relación es muy curioso y muy bonito de amistad primero profesional y luego personal con Marta Graham que fue una de las precursoras de la danza moderna y cuenta además yo ayer estaba un poco trabajando esta idea como cuando va en 1935 fíjate a ver un espectáculo de danza de Marta Graham se queda absolutamente fascinada y ella antes ya había visto unas fotos había ido a una exposición de Edward Weston fíjate y le había preguntado a Edward Weston a ver por qué hacía esas fotos y qué quería expresar y Edward Weston le había dicho que lo que buscaba era la esencia y ella que tenía muy metida en la cabeza una frase que le había dicho su padre que le decía que todas las cosas están hechas a base de átomos danzarines dice que ahí decidió que si algún día era fotógrafa sus sujetos serían siempre personas u objetos en movimiento y me parece una idea muy bonita que además también tiene mucho que ver contigo y hay una cosa que dice Marta Graham la bailarina a la que ella fotografió durante tantos años en 1980 hablando de Barbara Morgan la fotógrafa dice es raro que un fotógrafo posea el ojo demoníaco capaz de captar el instante de la danza y transformarlo en un gesto intemporal en Bárbara encontré a esa persona al mirar esas fotografías hoy me siento como me sentí la primera vez privilegiada por haber formado parte de esa colaboración porque para mí Bárbara Morgan a través de su arte revela el paisaje interior que es el mundo de un bailarín yo te quería preguntar un poco hilando con esta historia Isabel si tú que has fotografiado durante muchos años también bailarines y diferentes danzas si también has desarrollado alguna relación especial con alguno de estos bailarines mira ahora cuando hablabas de ello te das cuenta de la palabra musa que ahora lo estábamos hablando bueno tú lo estabas te estás refiriendo a través de la danza pero a través de la pintura pasa algo mágico entre en este caso a mí me ha pasado bueno pues te pasa con no con muchos no con todos me ha pasado sobre todo con dos con tres uno con dos japoneses y luego con una española maravillosa con la que sigo trabajando que es Teresa y con la que bueno yo creo que la cámara se enamora y hay ahí como una relación de amor de respeto y unas ganas de crear y de darte a mí me encanta trabajar con los bailarines porque tienen una conciencia primero de su cuerpo distinta y luego una generosidad para dedicarte a bailar tienes que amar y tienes que ser generoso porque es una es una es bueno pues es una profesión es un llámalo como quieras que es muy sacrificada pues con Teresa vamos es que hasta hemos trabajado debajo del agua yo hablo con ella y con su marido Iván y con Emilio que es o sea me gusta trabajar con los tres y por ejemplo primero conocí a Teresa y a través de Teresa Emilio y entonces yo con Emilio y Teresa ahí creamos lo que ya te digo es que se mete debajo del agua o sea y no es buceadora ¿sabes? o sea que y cuando siempre pienso en ella antes de hacer algo y sí que hemos tenido conversaciones de esas muy bonitas ¿no? como muy íntimas donde donde a veces lo expresamos y otras veces lo sentimos ¿no? Marta Graham también que ayer estábamos hablando entre Bárbara Morgan y también Imogen Cunigan que también es un gran referente y también la fotografía un montón ¿no? Marta Graham decía también creo en la esencia de la danza perdón creo que la esencia de la danza es la expresión humana el paisaje del alma humana es el eterno pulso vital el deseo puro toda danza es una especie de gráfico de temperatura un gráfico anímico el deseo es algo precioso y de ahí precisamente del deseo es de donde surge la danza y creo que es muy bonito es precioso es precioso la verdad es que sí yo fíjate yo es que soy muy de hacer asociaciones y a veces creo que la cabeza me va a mil por hora ayer cuando cuando leía esto de que Bárbara Morgan había ido a una exposición de Edward Weston me acordé de una cosa que me alegré mogollón porque digo si no le comento esto a Isabel me muero y es que fíjate la famosa creo que me vas a decir una cosa a ver y ahora ya te lo digo a ver si aciertas no creo que vas a acertar a ver ese momento mágico porque es una cosa un poco rara ya te aviso fuiste a ver la exposición de Edward Weston ¿no? ¿cómo? fuiste a ver la exposición de Edward Weston no, no, no no, no es que resulta que luego me acordé que la famosa fotografía de Edward Weston del pimiento que todos conocemos que a mí me parece una fotografía fíjate si un pimiento que puede haber más alejado de la sensualidad esa fotografía tiene una sensualidad Isabel y sabes qué fotografía tuya me llevó a mí a acordarme de la fotografía del pimiento una fotografía que a mí me encanta que es una fotografía de la danza cubana que es de la espalda y el y el trasero por así decirlo de una bailarina que está con un vestido blanco que está como en un paso yo pensé que te ibas a referir porque muchas veces cuando fotografías el cuerpo humano de alguna manera te das cuenta que la espalda con la parte a veces la torsión de repente yo he visto pimientos pero maravillosos ¿sabes? sobre todo bueno pues con la danza buto y también con con la la lucha turca los buresh sí pero claro claro uno y tú lo ves con la pues a mí esa fotografía tuya que a mí me parece preciosa es que yo me quedé mirando esa fotografía muchísimo tiempo cuando la descubrí y me llevó a la fotografía del pimiento que a mí es una fotografía o sea que me ha demostrado muchísimas cosas como que la fotografía tiene esa magia o el ojo del fotógrafo tiene esa magia de hacer que un pimiento sea una cosa a mí me parece tremendamente sensual esa fotografía del pimiento y también tu fotografía de de esa bailarina cubana o sea me parece una pasada y estoy tan emocionada que se me ha olvidado lo que te iba a preguntar bueno no importa yo engancho no pasa nada te iba perdona te iba a decir una cosa porque hablando de edward weston yo creo que claro era un fotógrafo maravilloso pero a mí personalmente me emociona mucho más tina madotti pero vamos tina por favor yo ya no solo su vida ni como fotógrafa todo el mundo habla de edward weston yo creo que lo mejor que hizo fue precisamente hacer que tina de alguna manera empezara a marcar la fotografía a través de él porque tina era maravillosa sí fíjate ha habido hasta hace poco en el FOAM en amsterdam que vamos que el FOAM es de la fotografía más contemporánea que puede haber vamos es impresionante y precisamente ha habido una exposición de tina modotti lo interesante y lo bonito que es como se combinan también fotografía actual que pueda ser eso es muy bonito y es muy interesante yo iba a decir que cuando me acuerdo el primer año que di yo fotografía para los chavales yo siempre les decía que trajeran el primer día de clase pues para romper un poco el hielo una foto que a ellos les guste por la razón que sea como si es la del día que ganaron un partido en no sé dónde para sacar esa emoción romper un poco el hielo y saber de qué vamos a hablar y hubo una niña María que me acuerdo que puso la foto tuya de la chica esta que decía Leire sí y para mí fue súper bonito porque ella no sabía ni quién era Isabel ni nada y me dijo ¿perdona? ¿y qué te decía? pues claro a mí me llamó la atención porque todo el mundo llevaba como una foto personal fíjate uno me llevó una de un futbolista que ni me acuerdo y le dije yo María ¿cómo has elegido esta foto? y me dice porque la vi una vez y no sé las formas me parece como súper sensual los colores y todo esto y le digo pues es de una fotógrafa muy conocida que se llama Isabel Muñoz pero yo os hablaré de ella otro día y tal y justo coincidió en esos días que tuve la suerte de poder llevarles también a la exposición de Cristina García Rodero que estaba teniendo lugar en la fundación o sea en Maffre en Bilbao y esa bonita manera de enganchar y que descubrieran la fotografía y ella me decía yo quiero aprender a hacer fotos porque digo bueno ¿y por qué sabéis apuntar al curso? me podéis decir que es porque vuestros padres no saben qué hacer con vosotros esta semana de vacaciones pues también me vale entonces vamos a intentar pasar un buen rato y que todo sea bonito para todos y me dijo porque las sensaciones que a mí me ha producido esta foto es lo que yo quiero hacer provocar en la gente esas emociones y me pareció y dije si es que ¿qué voy a explicarles yo? es que hay que seguir a esa chica seguro que tiene cantidad de cosas sí, sí, sí yo os quería comentar ahora que has hablado de Cristina a la que quiero muchísimo a ella la nombraron primero lo que pasa que ella no ha leído yo sí que leí lo tengo yo aquí apuntado y se lo había comentado estamos hablando de la Real Academia de las Bellas Artes donde he dicho yo que hace un año va a ser ahora un año que Isabel ingresó como miembro electo pero que Cristina desde el 2013 tú como miembro numerario perdón que me estoy haciendo un lío porque hay miembros numerarios y miembros electos no es que en la academia una vez te nombran tienes que hacer un discurso y hasta aquí te dejas y cuando entras es cuando lo lees claro y Cristina está a falta de eso exactamente pero que sabes pero vamos si tenía que además es que lo había y ahora no sabéis si han ingresado también mujeres y eso o sea que te quiero decir que en la academia estamos bien representadas sí sí yo hay un par de cosas que sí que quería que contaras porque yo había una cosa yo soy muy de anécdota así que no sabía y es que a Isabel Muñoz ahí donde la tenéis con todas las cosas que ha hecho pero cuando no llevabas tanto tiempo en fotografía ¿quién y Richard Avedon compró una foto tuya? y eso me hizo una ilusión tremenda bueno me extraño ¿a quién no? y da oportunidad de hablar de una persona a la que la fotografía española y la fotografía mundial tiene mucho que agradecer y es Cristian Coyol que además lo debéis de conocer porque estuvo muchas veces en Fotoguesho y tal y cuando la fotografía no era lo que es ahora la fotografía él nos permitió pues a todos los de mi generación pues a Cristina a Alberto García Álex a Chema Madoz a Virgilio Vieitez a Terré a muchísimos que nos bueno que que nos desarrolláramos como como fotógrafos y entonces bueno pues cuando descubre mi trabajo en el año 90 en el mes de la foto en París y tal bueno pues él fue fundador de la agencia Vue y bueno pues justo ese día que además es curioso habían vendido que no se vende normalmente tres platinos grandes y me llamaron de la agencia para decírmelo y luego me llama Cristian y dije bueno pues Cristian ¿me llamas por lo de los platinos? porque claro ojalá pasara todos los días pues no yo te llamo dice porque acaba de comprar una foto tuya que es la del tango la del milón Richard Avedon y te tengo que decir que me ha hecho mucha ilusión dice porque nunca compra fotografía o sea que eso es dobleche ¿qué? sí y entonces bueno pues esa anécdota porque te hace mucha ilusión hombre y otra cosa que te hizo mucha ilusión que a mí me llama la atención es que te robaran una foto de tu primera expo es que tú no sabes claro te estoy hablando de principios de los 80 y en el instituto francés que claro ahora cambia muchísimo las exposiciones de fotografía se hacían en la enfermería con las paredes con esos azulejos de 20 por 20 cuando habíais nacido y entonces me acordaré siempre claro tenía mis primeros platinos que eran así pequeños y de repente bueno pues alguien y entonces estaban volados que horror y tal y yo lo pensé digo Isabel que bien que a alguien le ha gustado tanto esa emoción que se la ha llevado digo pues que la disfrute muchísimo ese sí que no puedo reprimir la pulsión ¿sabes? pues nada si es que era es una anécdota pero sí sí pero está bien ya dices José pero siempre está bien motivarse ¿no? deja de donde vea cuando tú abras estas exposiciones que a mí me robaron una foto de una exposición Isabel Muñoz te vamos a dejar ya que ya te hemos robado mucho tiempo ha sido una gozada Eva he disfrutado un montón y se me ha hecho cortísimo a nosotras también se nos han quedado cosas en el tintero Isabel o sea que te volveremos a llamar ¿vale? lo queráis para hablar de más cosas así que ha sido una gozada compartir este 8 de marzo contigo por todo lo alto y hablar sobre todo pues también de tu vida pero también de lo que estás haciendo ahora que también nos interesaba saber en qué andabas metida y verte con esa pasión tan contagiosa exacto por ese que lo contagiais eso es lo que queremos nosotras también pues lo lo contagiais pues nos gusta muchísimo que nos digas eso es una bonita forma de terminar este este programa este episodio especial del 8 de marzo muchísimas gracias Isabel por estar con nosotras y nosotras pues nos despedimos y nos veremos en el próximo episodio de El espejo de Vivian y Francesca adiós Por favor.